El ladrón, que se robó una mujer, quiere saber dónde está Y nunca lo van a saber, no sé por qué, no sé qué Quiere matar al ladrón, que se robó una mujer Quiere, quiere, quiere saber dónde está Y nunca, nunca lo van a saber, no sé por qué, no sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo, en un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino, no conocen las montañas Pues sé que a mí me están buscando, pues se quedaron buenas ganas Que en el intento de robarte, en el apuro fracasaron Y no conocen el ladrón, que se robó una mujer Quiere, quiere, quiere saber dónde está Y nunca lo van a saber, no sé por qué, no sé qué Quiere matar al ladrón, que se robó una mujer Quiere, quiere, quiere saber dónde está Y nunca lo van a saber, no sé por qué, no sé por qué No soy ladrón porque Dios quiso, que en mi camino te cruzarás Y a pesar de tener el sueño, que yo de ti me enamorara No soy ladrón porque en tus ojos, brilla la luz de una esperanza Y no piensen las consecuencias, solo piensen llevarte a casa Y quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quiere, quiere, quiere saber dónde está Dónde, dónde, nunca lo van a saber, no sé por qué, no sé por qué ¡Vamos! ¡Excuse me, sirve! ¡Es que viene de quién! ¡La coca! ¡Arriba! ¡Y yo ya juro! Quiere matar al ladrón No, no Quiere matar al ladrón Quiere, quiere Que se robó una mujer ¿Quién, qué? ¡Quieres ser robó una mujer! No sé por qué me buscan, no sé por qué me buscan Ella está conmigo, sé por qué me gusta Quiere matar al ladrón No, no Quiere matar al ladrón Quiere, quiere Que se robó una mujer ¡Quiere, qué? Es el robot, pero no sé por qué me buscan, no sé por qué me buscan Si ella está conmigo, será pa' que no hablan ¿Quieres matar al gorrón? ¿Quieres matar al gorrón? ¿Quién me quiere? Nunca lo van a saber Nunca lo van a saber ¡Venga, Carmen! Muchas gracias Mañana vamos a estar en el cumpleaños con el nombrado Ah, sí, es cierto Mañana no nos dice el sábado, ¿no? Ya, ya, ya Con cará, buenos aires, volvemos el sábado a su show Y terminamos el menado tuerto el domingo Bueno, muchas gracias Nos tenemos que ir con chicas ¡Arriba la dulce!